Luces de la ciudad que la engañaron Falsas luces de artista me la quitaron Despreció mi cariño sincero y mi humilde hogar Ella soñaba dinero, a reina quería llegar Ella que me hizo llorar con amargura Antes de poder luchar se declaró vencida Música Morrió como basura que se lleva el arroyo Voló como hoja seca que se llevó el otoño La veo en la húmeda noche, tengo callado Es verdad ahora es reina Es verdad ahora es reina Se me desgoció la chancla Ya no bailó guapa cha cha Sabrosito, cosa buena Muchacha linda, ven a gozar Se me desgoció la chancla Ya no bailó guapa cha Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Aunque sé que no me amas Aunque sé que a veces me engañas Yo te juro que no puedo vivir sin ti Y aunque sé que por las noches tú me llamas Que despiertas triste todas las mañanas Yo te juro que a veces tú me extrañas Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Sé que a veces me engañas, yo te juro que no puedo vivir sin ti Y aunque sé que por las noches tú me llamas, que despiertas triste todas las mañanas Yo te juro que a veces tú me extrañas, tú me extrañas, tú me extrañas Oye, espero tu regreso desde el último beso No he podido vivir Mira, tu amor me está matando y el enido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo te espera regresar Trilos de cenzón cumplen la mañana Trae la esperanza al despertar Vuelan las gaviotas en palvada Y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos como al cascata Todo el nido Todo el nido en nuestro nido sigue igual Cuando esa fecha se tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelan las gaviotas en palvada Y en la vieja playa llora el mar Y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos como al cascata Todo el nido en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza Y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás El rinconcito por tu culpa está vacío Y a gritos pide que lo vengas a llenar Ven por favor que si no estás yo siento frío Y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que en mí solo hallarás Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara No dejes de querer No dejes de querer No dejes de besarme, que ya sin tus besos no puedo vivir. No dejes de quererme, no dejes de mirarme, que sin tus miradas ya no hay ilusión. Porque sin tu amor todo es tristeza, en mi corazón no dejes de quererme, no dejes de besarme. Que ya sin tus besos ya no hay ilusión. Porque sin tu amor todo es tristeza, en mi corazón no dejes de quererme, no dejes de besarme. Que ya sin tus besos ya no hay ilusión. Que lejos estoy del suelo, donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Que al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz y de amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y vuelve la sonora, Maracaibo. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz y de amor. Que al verme tan solo y triste, cual o cual viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy, que lejos estoy, a mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy, a mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy, a mi tierra querida mañana me voy A mi tierra querida mañana me voy Ya no soy el mismo que tú conociste, ya no soy el mismo que tanto besabas Ya no soy el mismo que tú conociste, el tiempo ha dejado mis cienes plateadas Mi mente ya vive, solo de recuerdos, de páginas tristes que se llevó el viento Ya no soy el mismo que reconocerlo, solo aquel cariño no ha cambiado el tiempo Te sigo queriendo Igual que aquel día, en que fuiste mía, en que fui tan tuyo Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Mi mente ya vive, mi mente ya vive, mi mente ya vive, solo de recuerdos, de páginas tristes que se llevó el viento Ya no soy el mismo que tú conociste, ya no soy el mismo que tú conociste, ya no soy el mismo que reconocerlo Solo aquel cariño no ha cambiado el tiempo Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Después de haber rodado tanto, vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme, fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé, quizá como a ninguno, jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tan, como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida, como un día me sentí Y ni así podrás pagarme, lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguno, jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el dios Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto, como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida, como un día me sentí Y así podrás pagarme, y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Y así podrás pagarme, quizá como a ninguno, jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío Como un cristal se rompió Mi corazón lastimado Porque ya no resistió, porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal ni roca, para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca, y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe con gotitas de agua pura Que será de la alma mía que aguanto de noche y día un torrente de amargura Y si volviera a mirarte, amarte ya no podría Corazón que tú quebraste, corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe con gotitas de agua pura Que será de la alma mía que aguanto de noche y día un torrente de amargura Y si volviera a mirarte, amarte ya no podría Corazón que tú quebraste, corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Dime la verdad si en tu corazón hay otro que más No quiero saber para no seguir con tanta ilusión Quiero que los dos tengamos amor, amor verdadero Si el destino es cruel, con mi corazón morir me prefiero Dime la verdad solo la verdad y sigamos juntos Y en el mismo cielo y con el mismo canto unirnos a Dios Me quieres, te quiero, nosotros queremos ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno, dime la verdad ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno, dime la verdad Dime la verdad solo la verdad y sigamos juntos Y en el mismo cielo y con el mismo canto unirnos a Dios Me quieres, te quiero, nos dos, nos queremos ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno, dime la verdad ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno, dime la verdad Se vuelve loca tu boca de corazón ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno, dime la verdad Y tú no quieres ya darme ni un beso ¿Por qué no sabes bien lo que es amor? Te adoro, te adoro cuando me olvidas Si me odias, te quiero más Y mientras dure la vida Mi pensamiento ha de estar donde tú estás ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno Te adoro cuando me olvidas Te adoro cuando me olvidas Mi pensamiento ha de estar donde tú estás Mi pensamiento ha de estar donde tú estás Mi pensamiento ha de estar donde tú estás Caminé con los brazos abiertos Por hallar un cariño, una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento Mi gaja de besos, limosna de todo Es lo que me has dado Como a un ser malvado, como a un criminal Miseria que llenas de espanto ¿Por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo? Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte como bendición Miseria que llenas de espanto ¿Por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo? Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte como bendición Nadie creerá que hay tormenta Si el cielo está limpio Si el cielo está limpio Tranquilo y azul Nadie creerá que hay corriente Si el río está tibio Y tiene quietud Tus ojos son como el cielo Azules y traicioneros Tu amor es cruel como el río Que es tibio por fuera Por dentro es muy frío Enseña solo lo dulce De un amor inocente Pero tu mal es hiriente Furiosa corriente De un río crecido Río crecido Que a tu paso arrastras todo Que sepultas en el lodo Todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Yo también hubo creído En tus besos y en tu risa Yo también me fui contigo Y acabaste con mi vida Río crecido Que a tu paso arrastras todo Que sepultas en el lodo Todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Yo también hubo creído En tus besos y en tu risa Yo también me fui contigo Y acabaste con mi vida Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Yo no tengo bebedizos Ni maneras de hechizar Solo tengo mi sonrisa Solo tengo mi sonrisa Y mi modo de besar Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Yo no hechizo con retratos Ni con prendas de vestir Pero dicen que mis ojos No los pueden resistir Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Por mi modo de mirar Por mi modo de besar Hechicera Por mi modo de vestir Por mi modo de reír Hechicera Por mi modo de mirar Por mi modo de besar Hechicera Hechicera Por mi modo de vestir Por mi modo de reír Voy envuelta entre las sombras De esta gruta De esta gruta que es mi vida Con tu ausencia se ha formado Un laberinto Del que no puedo salir Si regresas con la luz De tu mirada Yo me sé Funtiré salvada Mas te llamo Y mis palabras Son cortadas por el eco Y es que no Quieres venir Te llamo Solo el eco me responde Por toda contemplación Por toda contemplación Te busco En el negro laberinto Que me pinta la obsesión Te grito Te grito Te grito La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te grito Te grito Y solo encuentro en el eco Respuesta para mi dolor Te grito Te grito La esperanza La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te grito Te grito Te grito Y solo encuentro en el eco Respuesta para mi dolor La esperanza va muriendo Te grito Te grito Te grito Te grito Te grito Y solo encuentro Y solo La esperanza va para rom vír compte Música Es graciosa y bonita, muy garbosa la narra Tiene los ojos negros, con los labios de amar Los que al pasar la mira, se preguntan quién es Es la novia del barrio, yo la quiero también El calor de su boca, yo quisiera robar Pero es novia del barrio, y no me puede amar Música Los que al pasar la mira, se preguntan quién es Es la novia del barrio, yo la quiero también El calor de su boca, yo quisiera robar Pero es novia del barrio, y no me puede amar Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño, una carta recibí En que reclama mi olvido, aún se acuerda de mí Música Pero que noble querer, yo no merezco su amor Merezco más su rencor, y aún se acuerda de mí Música Música Pero que noble querer, yo no merezco su amor Merezco más su rencor, y aún se acuerda de mí Yo no merezco su amor Merezco más su rencor, que no merezco Que no merezco, que no merezco Música Yo no merezco su amor, yo no merezco su amor Merezco más su rencor Música Mi negra santa, por ti me muero Si no me das tu calor, mujer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Música Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Música Mi negra santa, por ti me muero Mi negra santa, por ti me muero Si no me das tu calor, mujer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Música Que se quede el infinito sin estrellas Aunque pierde el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos, que no muera Y el canela de tu piel, se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú Me gustas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela, y el canela Y el canela, y el canela de tu piel se quede igual Selena Ojos negros, y el canela, y el canela de tu piel se quede igual Selena Ojos negros, y el canela, y el canela de tu piel se quede igual Selena Ojos negros, y el canela, y el canela de tu piel se quede igual Selena Ojos negros, y el canela, y el canela, y el canela, y el canela Ojos negros, y el canela, y el canela de tu piel se quede igual Selena Ojos negros, y el canela de tu piel se quede igual Ojos negros, y el canela, y el canela de tu piel se quede igual Selena Ojos negros, piel y canela, el canela de tu piel se queda igual Celina En una noche de luna, baila, lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía porque lloraba, y ella me contestó así Ya me enviagué con otro hombre, ya no soy Naira para ti Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naira para ti Naira, ¿y por qué me abandonas? Omba, si bien sabes que te quiero Vuelvete, ya no busques otro sendero Te perdono porque si tu amor se me parte el corazón Naira, ¿y por qué me abandonas? Omba, si bien sabes que te adoro Vuelvete, ya no busques otro sendero Te perdono porque si tu amor se me parte el corazón Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo, más y muy pobre, lo quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que ocurren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre Lo quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira Que se fue, me dicen, ¿por qué no vendes todas las cosas que dejó? Y al escuchar aquello, agacho la cabeza, con el llanto asomado, les digo que no, ¿cómo voy a vender? La silla donde siempre descansaba, la cama donde a diario se dormía, la almohada donde a veces me soñaba No voy a vender, la ropa que a su cuerpo acariciaba, la jaula y el canario que compró La alfombra que conserva sus pisadas, ¿cómo voy a vender? La mesa del pequeño comedor, ¿cómo voy a vender? Las cosas que me hablan de su amor Como voy a vender, la ropa que a su cuerpo acariciaba La jaula del canario que compró, la alfombra que conserva sus pisadas ¿Cómo voy a vender? La mesa del pequeño comedor ¿Cómo voy a vender? Las cosas que me hablan de su amor Las cosas que me hablan de su amor Mal, con sauce, con tristeza, te lloré mujer El cielo azul fue testigo de mi padecer Hoy la dicha que me diste Nunca la podré olvidar Amorecito de mi vida Cuánto te dé amar Cuánto te dé amar Amorecito de mi vida 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 Cuánto te dé amar Cuánto te dé amar Cuánto te dé amar Amorecito de mi vida Gracias por ver el video.